Hola, ¿cómo están? Que tengan un lindo día. Este año vamos a empezar con unas recetas muy ricas y fáciles de preparar. Hoy vamos a preparar unas empanadas rellenas de lo que nos quedó de Navidad que congelamos. Pero vamos a empezar por preparar la masa para las empanadas. Van a ser empanadas rellenas de bacalao y de que nos quedó pierna al horno. Bueno, pues vamos a rellenar nuestras empanadas. Conte a preparar un kilo de harina. De un kilo de harina me van a salir aproximadamente 24 empanadas. Entonces, ustedes pueden utilizar la harina de trigo, la marca que gusten. O puede ser también harina de trigo integral. Yo voy a utilizar la harina de trigo integral. Puede ser blanca o la integral. Vamos a necesitar también materia grasa. En este caso puede ser mantequilla derretida o aceite de olivo. Yo voy a ocupar aceite de olivo para un kilo son 12 cucharadas soperas de aceite de olivo. Vamos a necesitar también sal. Aquí puede ser una cucharadita de sal, pero vamos a ir probando. Y vamos a necesitar dos medidas de una taza, dos tazas de agua tibia. Pues eso es lo que vamos a necesitar para preparar nuestras empanadas. Esta masa la vamos a preparar y la vamos a dejar reposar de una hora a dos o toda la noche. Y al día siguiente las preparamos. Continuamos. En un bowl vamos a vaciar la harina para ir preparando nuestras empanadas. Nosotros vamos a usar, vamos a ocupar un kilo de harina. Es harina todo uso, pero en este caso yo voy a usar de harina de trigo. Harina de trigo integral. Es la que yo voy a ocupar. Y ya lo voy a vaciar aquí. Bien, ya tenemos aquí la harina. Y vamos a ir agregando los ingredientes. Vamos a agregar lo que es la sal. Vamos a ir agregando las cucharadas de aceite de olivo. Y vamos a ir agregando el agua que debe ser tibia. También vamos a agregar una cucharadita de royal. Agregamos el royal. Y vamos a ir agregando el agua poco a poco para darle textura. Recuerden que el agua debe estar tibia. Tengo mis manos bien limpias. Y voy a ir incorporando los ingredientes. Muchas personas le agregan mantequilla. Ustedes también en lugar, puede ser en este caso, en lugar del aceite, la mantequilla. Y voy a agregar dos tazas de agua tibia. Eso es al gusto. Incluso hasta le agregan paprika. No sé, eso depende de la masa que ustedes quieran preparar. Voy agregando el agua. Poco a poquito. Y vamos a ir mezclando en un bowl como este o en la mesada, como ustedes gusten. Yo después voy a ocupar la mesada para amasar mi masa. Voy integrando. Y voy agregando más agua. Bien. Ahí va mi masa. Hay que integrarla toda. Y luego, este, ya uniformarla. La vamos a dejar reposar aproximadamente una hora. Si quisiéramos hacer las empanaditas más rápido, pues la vamos a dejar una hora o dos horas. O, si ustedes gustan, prepárenla una noche antes. Y la dejan reposando toda la noche. Recuerden que esta es integral. Por eso su color es cafecito. Y tiene un sabor rico, eh. Ya lo probé porque el aceite de olivo tiene un sabor muy rico. Está bien de sal. Y vamos a agregar nada más un poquito más de agua. Pero nuestra masita ya está. La van a amasar. Y ya que la integren toda, la vamos a dejar reposar. Para hacer nuestras empanadas. O allá, esta es una receta dominicana. Allá le dicen pastelitos. Hay muchas recetas de la masa, eh. Por ejemplo, en lugar del aceite, que es de olivo. Ellos ocupan el de olivo para la masa y para freírlas de aceite, de otro tipo de aceite vegetal. Y la vamos a dejar reposar. Ya nuestra masa está. La voy a pasar a un papel film. Y la vamos a dejar reposar. Bien, chicas. Pues ya está mi masa. Ya estuvo en el refrigerador más de una hora. Casi hora y media. Y ya está. Yo ya hice bollitos. Y voy a cortar. Voy a usar mi rodillo para extender. Y yo tengo un molde que ahorita les voy a enseñar. Para cortarlas así. ¿Ya las vieron? Ya las corté. Ya las tengo así. Y ahorita les voy a enseñar. Para rellenarlas. Entonces ya tengo aquí la bolita. Y ahorita vamos a extenderla. Bien, pues yo ya tengo aquí mi lista. Mi bolita. Voy a extender mi masa. Para usar el molde. El molde que voy a usar es un cortador. Ustedes pueden usar. Si no tienen un cortador. Pues pueden usar un plato. ¿Verdad? Una taza de boca ancha. Para que ustedes puedan cortar. Su empanada. Entonces la voy a extender. Para poder. Yo voy a usar un cortador. Que es mil usos. Me sirve para las galletas. Para pasta. En fin. Son muchos. Son moldes grandes. Pero yo voy a usar uno de los pequeños. Que viene siendo este. Y voy a extender un poquito más la masa. Para que me alcance. Ya la masa estuvo refrigerada. Y entonces. Ahí voy a cortar. Ya lo vieron. Está. Exacto. Y ya nada más voy a cortar. Y quito las orillas. Y ya sale mi. Mi empanada cortada. Ustedes pueden utilizar. El cortador que gusten. La. El tamaño. Ustedes lo deciden. Si es grande. O chica. Recuerden que estas empanadas. Son dominicanas. Pero yo las. Adapté. A. No harina. La tradicional. La blanca. Yo quise utilizar. La de trigo. De. Este. Integral. Este es trigo. Integral. Por eso es el color. De la harina. Entonces ya me quedó. Nada más le. Le quito. Los. Piquitos. Que quedaron ahí. De todas maneras. La vamos. Y la puedo extender. Todavía un poco más. Si yo quiero. Y ya la tengo lista. Vean. Para rellenar. Ya está lista. Para rellenar. Mi empanada. Continuamos. Así vamos a hacer. Consecutivamente. Todas nuestras. Empanadas. Ya sea que las vayamos. A. Las vayamos a freír. Porque las vamos a doblar así. Ya que están rellenas. Las vamos a doblar. Y ya sea que este. Puedan ser. Las. Tradicionales. Se fríen. Pero voy a hacer unas fritas. Y otras al horno. Ok. Ya tengo aquí. Mi empanada. Ya está. Cortada. Y yo la voy a rellenar. Este. La voy a rellenar con. A mí me quedó. Bacalao. Y yo. Lo. Congelé. Y entonces. Pues. Las. Lo voy a rellenar. Ya sea que lo quieran calentar. Pero como van a ir al horno. Chicas. Pues. Lo vamos a juntar. Las orillas. Y la vamos a pegar. Ahora. Si no pega. Vamos a ponerle. Huevo. Ok. O. Directamente. Así. Pegamos la masa. Con la otra parte. Y listo. Únicamente le ponen agüita. A este. A las orillitas. Y se pega. Y ya nada más lo marco. Lo podemos marcar. Por los dos lados. Chicas. Si gustan. Se puede marcar. Por los dos lados. Y entonces. Marcamos. La empanada. Y listo. Así ya las podemos. Este. Freír. Ahorita la voy a freír. Y otras. Las voy a meter. Al horno. Pero esas. Si tendría yo. Que ponerles. Huevo. Barnizar con huevo. ¿Verdad? Miren. Miren que bonitas quedan. Estas se pueden refrigerar. Tenerlas ahí. Refrigerarlas. Y freírlas. En el momento. En que se vayan. A ocupar. En. Yo me acuerdo. Que cuando fui. A República Dominicana. En el súper. Ya estaban. Ya las tenían hechas. En charolas. Ya nada más listas. Para freír. Y hay negocios. Que. Había. De empanadas. Ellos le llaman. Pastelitos. De empanadas. Donde. Este. Ya nada más ibas. Hacías tu orden. Por teléfono. O ibas. Y encargabas. Tu empanada. Tus. Tus. Pastelitos. Que le llaman ellos. Y ya nada más ibas por. Por tus empanadas. Claro. Ellos te las entregan. Así. Sin freír. Si tú quieres. Que te las frían. Pues te cobran. Un poco más. Pero ya te las entregan fritas. Bueno. Entonces aquí vamos a ponerle. Un poquito. De agua. A las orillitas. Para que pegue mi masa. Aquí es agua nada más. Y la vamos a. Pegar. Y eso es todo. La pegamos. Y ya quedó. Y ya nada más. La voy a. Marcar. Ese es uno. O pueden hacer un doblez. Como ustedes gusten. Y lo vamos a hacer por los dos lados. Si se despega chicas. Le vuelven a pegar acá. Eso. Y la marca. Un tenedor. Y la marca. Y ya está lista. Vean que bonita queda. Yo le hice esa forma de holán. Pero ustedes pueden. Así redonda normal. Y listo. Y ya la tengo lista. Para freírla. Aquí tengo otra. Y vamos a ir rellenando. Antes que nada. Primero voy a ponerle. Voy a ponerle. Voy a ponerle. Voy a mojar. Las puntitas. De agua. Para pegar. Mi. Masa. Y la vamos a rellenar. Ahora. Si les quedó. Romeros. Les quedó. Pierna. Pues ustedes pueden rellenarlas. De todo eso. Lo que les haya quedado. Que es lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a rellenar ahorita. Unas de atún. Unas de bacalao. Y las otras va a ser de. De pierna. Y a lo mejor. Unas de romeros. Ajá. La verdad. Es. Muy rica. Es otra forma. De probar. Lo que tenemos congelado. Lo que tengan ustedes. Lo pueden rellenar. Con lo que gusten. Yo porque. Tengo eso a la mano. Pues. Por eso voy a rellenar. Dije. Que hago. Pues unas empanadas. Y como ha estado congelado. Amigos. Pues no hay problema. Está congelado. No hay ningún problema. Ya lo vieron. Y entonces. Lo marcamos. Marcamos. Para darle un acabado. Un acabado más bonito. Vean que bonita que era. Del otro lado igual. Lo voy a marcar. Es el acabado que ustedes quieran darle. Estas para ventas. Son ideales. Le digo que allá las venden. Claro. Las rellenan de otro tipo de guisados. Que puede ser con pollo. Pimiento morrón. Hacen una combinación. Por ejemplo. Picadillo. Rajas. Papas. Queso. En fin. Pero se trata de ocupar. Lo que tengamos. En casa. Ya están listas estas. Y vamos. Vamos a continuar. Bien. Ya tengo aquí. Las empanadas. Que voy a meter. Al horno. Se acuerdan que les comenté. Que voy a probar. Como sale en el horno. Para evitar tanta grasa. Verdad. Entonces. Les voy a pasar. Huevo. Huevito. Que creen que no encontré. Papel estrasa. Se me olvidó. Que ya no tenía rollos. De papel estrasa. Y bueno. Pues lo voy a meter así. En la charola. Espero no se peguen mucho. Porque pues es para. Para este. Proteger la charola. Verdad. Y que no se peguen. Esperemos no se peguen. Bueno. En la parte de abajo. Ya tiene grasita. Porque. El bacalao. Tiene grasita. Y además. La. La masa. Recuerden que tiene. Aceite de olivo. Entonces. Yo espero no se peguen. Y vamos a pasarles. Vamos a barnizarlas. Con huevito. Para que salgan. Un poco doraditas. Vamos a ver. Como sale. Ya. Aprendí el horno. Igual. Lo vamos a meter. A 180 grados. Hasta que. Dore. Porque. Pues ya el bacalao. Ya está. Y nada más que. También la masa. Este lista. Verdad. Aproximadamente. Unos 20 minutos. De 15 a 20 minutos. Pero hay que estarlas. Cuidando. Que estén bien. Y vamos a meterlas. Al horno. Ok. Ya se calentó. El horno. Y vamos a meter ya. La charola. Que la puse arriba. Y la vamos a meter. Y la vamos a dejar ahí. La voy a poner otra vez. Ya se calentó. Se precalentó. Y lo voy a poner. 15 minutos. Vamos a ver si en 15 minutos. Está. Nuestras empanadas. Las vamos a estar vigilando. Regresamos. Aquí las voy a rellenar. De pierna. Vean que ricas. De piernita. Y las vamos a doblar. Recuerden que vamos a mojar las orillitas. Y las vamos a doblar. Vamos a mojar con agua las orillitas. Y la vamos a pegar. Y la vamos a marcar con un tenedor. Entonces la vamos a marcar con un tenedor. No importa si no les quedan perfectas. Bien. Aquí estamos rellenando ya las de pierna. Recuerden que vamos a mojar. Con nuestro yema del dedo. Con agüita. Las orillas. Ajá. Para doblar la empanada. Y vamos pegando. Las orillitas. Por eso tenemos que mojar muy bien. Para poder pegarlo. Y vamos ahora a marcarlo. Y lo vamos a marcar. Nuestra empanada. Y así del otro lado. Y ya está listo. Estas las vamos a freír. Vamos a ver cómo quedan. Van a quedar deliciosas. Y así continuamos con todas chicas. Bien. Ahí ya están. Las puse 15 minutos. Pero les puse otros 10 minutos más. Para que terminen de dorar. Les puse un poquito más de huevo. Y vamos a estarlas vigilando. Van a quedar crocantes. Mmm. Continúan. Chicas. Pues aquí ya tenemos las empanadas. Los pastelitos. Que estamos friendo. Y vamos a meter otra. Estas son de pierna. Así. Es muy bonito que esperar. Este es rápido. Como ya está. Pues lo que. Con lo que están rellenas. Ya está cocido. La masa se fríe rapidito. Quedan deliciosas. Miren. Aquí ya tengo una. Que ya freí. Que es de bacalao. Las del horno. Ahorita se las muestro. Bien. Pues estas son las últimas. En total salieron 12. Pero de. Me falta todavía. De seguir preparando. Y yo creo que si van a salir 24 empanadas. Estas son las últimas dos de pierna. Vean. Aquí están. Las de pierna. Mmm. Están deliciosas. Definitivamente. Yo les aconsejo. Que las frían. Porque su sabor es diferente. Al horno. Quedan. Saben como a pan. Pero están riquísimas. Estas son. Las del horno. Quedaron muy ricas. También. Muy doraditas. Pero si me hizo falta. El papel. Porque para despegarlas. Me costó un trabajo. Este. Pero no tenía a la mano. El papel. Para proteger la charola. Pero fritas. Es otra cosa. Vean que ricas. Muy ricas. La verdad. Vale la pena. Hacerlas. Les va a encantar. Las mías. Se ven más morenitas. Porque recuerden. Que yo lo hice. Con la harina. De trigo. Ajá. Déjenme voltearla. Ya volteé esta. No falta voltearla. Esta. Pero harina. De trigo integral. Por eso quedan morenitas. Realmente. Quedan más. Más blanquita. Si se hace con la otra harina. La normal. Ahora. Yo las hice un poco más grandes. Eh. Las que ellos vendían. Eran un poco más chiquitas. Este. Y quedaban todas amarillitas. Por lo mismo. Pero. Deliciosas. Con lo que ustedes. Las rellenen. Háganlas en su casa. Les va a gustar. Para un fin de semana. Una fiesta. Una reunión que tengan. Pues hagan sus famosos. Pastelitos. Le llaman ellos. Aquí en México. Les llamamos empanadas. Pero. Muy. 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 Muy ricas. Parecen quesadillas. Pero no. Estas son. Empanadas. Deliciosas. Vean que ricas. Bueno. Pues aquí ya están. Nuestras exquisitas. Empanadas. O pastelitos. Que le llaman. Pero. Yo las hice. Más grandecitas. De hecho. Por. El kilo de harina. Me alcanzó. Casi para 30. Porque las hice. Más grandes. Si las hacen. Más chicas. Pues les va a salir. Lo doble. Aquí tenemos. Las que fueron. Fritas. Ahorita la voy a partir. Para que la vean. Estas fueron. En el horno. Las metimos. Al horno eléctrico. Y están. Riquísimas. También. Muy doraditas. Y bueno. Aquí está la variedad. Que están rellenas. De bacalao. De romeritos. Y de pierna. Vamos a cortar. Voy a cortar una. Para que la vean. Cómo quedaron. Bueno. Pues ya tenemos. Aquí cortadas. Nuestras deliciosas. Empanadas. O pastelitos. Que le llaman. En Santo Domingo. República Dominicana. Aquí las conocemos. Como empanadas. Bueno. Amigas. Pues yo espero. Que les haya gustado. Esta deliciosa receta. Y que ustedes. La preparen. Para su familia. O sus amigos. Podemos rellenar. Nuestras deliciosas empanadas. Con lo que tengamos. En casa. En esta ocasión. Yo las rellené. De bacalao. De pierna. Y de romeritos. Que es lo que. Guardamos. En el congelador. De año nuevo. Bueno amigos. Pues espero. Les haya gustado. Esta receta. Y la compartan. En sus redes sociales. Les invito. A que me dejen. Un like. Y no se olviden. Que lo vieron aquí. Con Gaby. A maravillas. Vlogs. Y pues. Nos vemos. En un siguiente. Video. Con nuevas recetas. Bye.